Vamos, vamos, arriba mi gente, feliz noche, feliz noche toda mi gente, todas las damas, todos los caballeros que están pendientes del programa adelantado, el programa adelantado del adicto de hoy domingo para mañana lunes, para mañana lunes del adicto, bueno en el día de hoy les indicamos temprano lo que era la vaca, el animal que nos gustaba, más lo más fijo, salió la vaca, salió la vaca y salió dos veces lo que fue la vaca, bueno el día de ayer un arrase, el día sábado la información del adicto, bueno y todos mis afiliados, mañana comienza la semana, los invito al club VIP, todos mis afiliados se llevaron hoy el pavo, el pavo, era tapita del adicto, el mono, el mono, tapita del adicto y le indicaban el ratón, el ratón también, tapita del adicto, bueno y en lo último, el último sorteo de la granjita, se los dije, se está moviendo con mucha fuerza que se había movido temprano, lo que era el animal, el gato, le indicaban a toda mi gente, el club VIP, de última hora lo que era el animal, el gato, los invito al club VIP con el adicto, de mañana comienza la semana, mañana comienza la semana, los invito al club VIP, no le quito más tiempo, verdad que sinceramente extraordinario, siempre el adicto nuestra información y como siempre le digo, el ave fénix, con Dios no hay quien lo aterrice, vamos con nuestra información para mañana, mi gente, mañana lunes, para toda mi gente adelantadita, de hoy domingo, es muy temprano, aproximadamente a las 7 y 30 de la tarde, para información, de mañana lunes, la asesoría con el adicto, lo que es los animalitos, los invito al club VIP, arroba eladicto4, también nos ve por ahí todos los días, en todo nuestro programa adelantado, mira, lo que toma tiempo, me gusta este, la fecha para mañana, el caballo no salió en el día de hoy, el domingo, este salió el sábado, a mí me gusta mañana, se está moviendo mucho la fecha y le voy a decir de una vez, mañana temprano, en los diferentes sistemas, van a haber movimiento con el burro, con la culebra, el loto activo, igualmente con el ratón, lo que es la granjita, también va a haber movimiento mañana, muy temprano, con el animal, el ratón, lo que es en la granjita, igualmente se va a mover bastante el caballo, así que mañana me gusta este, para conseguir mañana, lo que es el caballo, con unas informaciones fijas, este que está aquí, mire, el perico, este lo veo yo mañana en el pantallazo, me gusta para sacar cartera, mañana lo que es el perico, este no ha dado mucho y tiene que seguir dándonos, el delfín, el delfín, el delfín, el delfín, me gusta, para verlo mañana también, lo que es el pantallazo y este que está aquí, mire, el elefante, también me gusta para sacar cartera, y tiene las cuatro informaciones para mañana, una adelantadita una vez, el adicto, caballo, perico, delfín, y el elefante, y el ave fénix, con Dios, no hay que lo aterrinse, feliz noche, que somos ganadores, mi gente.